En cuanto a meningitis bacteriana, acuérdense de que en la vida adulta, en la etapa adulta, el principal agente infeccioso en meningitis bacteriana es el neumococo, el esetococon neumonía. En la etapa adulta, el principal agente infeccioso es el neumococo. Esto obviamente ustedes saben y seguramente lo van a hacer cuando vean pediatría, va a variar dependiendo de la edad de los pacientes, sobre todo niños pediátricos. Están metidos en los niños hecha dicha coli, hemófilos, pero en los adultos, que es lo que nos interesa ahorita, el principal agente causal es el neumococo, el esetococon neumonía. El principal agente causal es el neumococo, el esetococon neumonía. Y la transmisión, la transmisión de ese neumococo, como ustedes saben, se va a dar por vía respiratoria, a través de las secreciones faringias. Entonces, el principal agente causal de la meningitis es el neumococo y este se va a transmitir por vía respiratoria. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que este neumococo llega hacia la meninges? Por lo general es por una infección contigua, por infecciones contiguas, generalmente respiratorias, respiratorias, sinusitis, también otitis media, que hace mastoiditis. Infecciones respiratorias, de vía respiratoria, por continuidad, llegan hacia la meninges, hacia el encéfalo. Bueno, no solamente nos pueden dar meningitis, también nos pueden dar accesos cerebrales. Entonces, el principal agente es el neumococo, se contagia por vía respiratoria y llega a la meningitis por continuidad. Recordemos eso. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿En qué se basa el diagnóstico de una meningitis bacteriana? Bueno, el diagnóstico de una meningitis bacteriana va a ser en base a la clínica, una clínica sospechosa. ¿Cuál es la clínica de un paciente con meningitis? Es aquel que viene con fiebre y con signos meningios, ¿no es cierto? Fiebre, cefalea, fotofobia, signos meningios. Eso es lo que es el sinome meningio. Fiebre y signos meningios. Fiebre y signos meningios es el sinome meningio. Cuando a la fiebre y los signos meningios se suma un trastorno de conciencia, ya no es solamente meningio, es meningo encefalítico. Cuando se suma un trastorno de conciencia, una alteración a la conciencia, ya no es sinome meningio solamente. Se llama sinome meningo encefalítico. Meningo encefalítico. Esa es la clínica de una meningitis bacteriana. A ese cuadro clínico combatible se tienen que sumar los hallazgos del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es lo que se va a hallar? ¿Qué es lo que se va a encontrar en el líquido cefalorraquídeo? Un aumento de las células. Apodominio polimorfo nuclear. Meningitis bacteriana es apodominio polimorfo nuclear. Polimorfo nuclear. Meningitis virales, meningitis tuberculosis, meningitis por hongos. Es apodominio mononuclear. Aquí es apodominio polimorfo nuclear y gran aumento de proteínas. Hiperproteinorraquia y disminución de glucosa. Hipoglucorraquia. Entonces, aumento de células polimorfo nucleares. Hipoglucorraquia y hipoglucorraquia. La sensibilidad del ese cultivo. O sea, además obviamente del análisis del líquido. Tiene que cultivar ese líquido. Y la sensibilidad de ese cultivo va a ser hasta el 80%. Recordando siempre que el principal agente es el neumococo. No es el neumococo. Como aún nos creen, meningomeningitis. No. Es el neumococo. ¿Ya? Y siempre a un paciente con sospecha de meningitis se le pide su tomografía. Se le pide su resonancia, si es que la merita. No tanto para ver el compromiso meningio. Sino para ver las probables complicaciones. Dentro de ellas, los abscesos cerebrales. De todas maneras, a todo paciente con meningitis materna, su tomografía o su resonancia, si se puede hacer. Para ver complicaciones, más que nada. No para diagnóstico. Complicaciones como abscesos cerebrales. Acuérdense que la imagen tomográfica de un absceso cerebral, ¿cuál es? Es la imagen hipodensa que te capta contraste en anillo. Esa misma imagen hipodensa que al contraste te realiza en anillo, se ve en los abscesos cerebrales bacterianos. Y también causados por toxoplasma. También en los linfomas cerebrales. Y también en los tuberculomas. Esa imagen simplemente, con realce de contraste en anillo, te dice que es un absceso cerebral. No te dice cuál es la causa específica. Solamente te habla de absceso cerebral. Entonces el diagnóstico es clínico, más los análisis de líquidos por aquello. Y las neuroimágenes son más que nada para complicaciones. Y este cuadrito que también le va a ser a ustedes bastante útil para que se acuerden. Acá podemos ver que la meningitis bacteriana es la que más nos aumenta células. Nos aumenta también las proteínas y nos disminuye la glucosa. Hipoglucorraquia es importante para hacer el diagnóstico diferencial con las meningitis virales. Las meningitis virales siempre nos cursan con glucosa normal. Diagnóstico diferencial. Tuberculosis también nos aumenta células, nos aumenta bastante las proteínas. También nos disminuye la glucosa. Pero las células son a predominio mononuclear. Aunque por ahí también hay una pregunta. En uno de los años, los primeros estadios de meningitis tuberculosa cursan con aumento de polimorfos nucleares. Los primeros días, ¿no? Los primeros días polimorfos, ¿no? De ahí ya pues aumentan los mononucleares. Otras enfermedades, acá para que recuerden lo que es el síndrome de Guillain-Barré, se caracteriza por una disociación albuminocitológica, ¿no? No sé si sabían. El Guillain-Barré acá se caracteriza por una disociación albuminocitológica. Es decir, cursa con células normales y con un aumento importante en las proteínas. Proteínas bien altas y células normales. Esa es la característica del síndrome de Guillain-Barré. Y estas alteraciones en Guillain-Barré las ven recién a la semana. A partir de la semana recién pulsan a un paciente con Guillain-Barré para ver estas alteraciones. Entonces, recordar esto sobre todo. Meningitis virales, glucosa normal. Tuberculosis, parecida a la bacteriana, pero mononuclear. Y en los primeros días hay aumento de polimorfos. Esto sí preguntan. Hemos visto varias preguntitas de esas. En el cáncer, cáncer igualmente también suele haber aumento importante de las proteínas, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto a los valores normales, acuérdense que en líquidos de fuego de aquello es normal encontrar hasta cuatro células. ¿No es cierto? Hasta cuatro células. Y siempre todos los que se encuentran son mononucleares. Las proteínas tienen que ser menor de 45. Las proteínas tienen que ser menor de 45 miligramos. Las proteínas menor de 45. Las células hasta cuatro. ¿Y la glucosa cuánto? ¿Se acuerdan? Un tercio, otro dicen que sea el 50%. Estamos ahí, ¿no? Un tercio o el 50%, dependiendo de lo que lean de la glucosa plasmática. Por las proteínas, máximo es a 45. Y las células cuatro y siempre los normales mononucleares. Acuérdense que el tratamiento empírico de meningitis bacteriana, mientras esperamos el cultivo, es con vancomicina, más ceftazona. Y la ceftazona se da a lo que llaman dosis meningias. O sea, si la dosis usual es de dos gramos cada 24, en este caso ponemos dos gramos cada 12 horas. Normalmente estos antibióticos no van a atravesar las meningias, salvo que las meningias estén inflamadas. En meningias inflamadas, ahí recién la ceftazona atraviesa. Pero ya quedan las dosis plenas, altas, dosis meningias, de dos gramos cada 12 horas. Paralelamente a esto, paralelamente al antibiótico, se inician corticoides a los pacientes. No sé si han revisado el uso de corticoides en infecciones. Si les preguntaran en qué infecciones está demostrado que los corticoides te reducen mortalidad y complicaciones, ¿qué es lo que responderían? Uno, meningitis bacteriana. Dos, meningitis tuberculosa. Meningitis tuberculosa. Tres, pericarditis tuberculosa. Cuatro, neumocistosis pulmonar. También se usa en neurocisticercosis, antes de dar el antiparasitario. Esto es algo que deben aprender desde ahora. Algunos dicen corticoides, no doy, baja defensa, es más infección. Pero no, pues. ¿Por qué? Porque justamente lo que te mata en las infecciones que he mencionado no es tanto el germen, es la respuesta inflamatoria. Lo que te mata no es tanto el germen, es la respuesta inflamatoria. Tus mismas citoquinas, tus mismas interleuquinas, todo lo que produces es lo que al final te produce los infartos cerebrales, basales, todas las secuelas, suficiencia respiratoria. Por eso hay que dar corticoides en esas infecciones. Es más, si ustedes revisan en neumocistosis, si ustedes comparan en qué pacientes es más alta la mortalidad, comparan los VIH con los no VIH, se van a dar cuenta que en neumocistosis la mortalidad de los VIH es de 30%. De los VIH y los no VIH, bordea el 80%. Lo que te mata no es el neumocistis, es la inflamación que produce. Por eso se dan corticoides y en caso de meningitis arteriales se dan corticoides de forma temporal, dosis altas, dexametasona, agrosis de 8 miligramos cada 8 horas por unos 21 días. Se van bajando el óseo progresivamente. Recuerda la respuesta que tiene el paciente. 8 cada 8. Entonces bien altas de dexa. Es lo que se da en esto y también en TV. Obviamente van a darle corticoides junto con el antibiótico. No solamente corticoides, sino ahí sí pueden producir problemas. Van a producir problemas en el paciente, bajar las defensas, inmunosupresión. Ahí sí es el problema. Pero si lo das paralelamente con el antibiótico no va a pasar nada. No tengan miedo en usar corticoides en las infecciones que les he dicho. Meningitis arteriales, meningitis T, ¿qué más? Pericarditis T, ¿qué más? Neurocisticercosis, también antes del antiparasitario. Vamos a verlo más adelante, esto cuando hacemos neurocisti. ¿Y qué más? Neumocistosis. 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 Acuérdense que son enfermedades que se caracterizan por gran inflamación. Y hay que frenar la inflamación. Y recuerden siempre eso que les he dicho, los que tienen sida son los que se mueren menos en neumocistosis que los que no lo tienen. Justamente por la inmunosupresión es lo que los hace sobrevivir, digamos. Lo que los aguanta. Entonces eso es con los conceptos claves que tienen que saber sobre meningitis viral. ¿Cuál es el agente causar más importante? Que es el neumococo. No es el neumococo por si acaso, es el neumococo. El esquema antibiótico es conceptosona con vancomicina. Y los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo. Yo les he dicho. Un cosa normal en meningitis virales. Lo otro que está justamente en las meningitis virales. Obviamente, bueno, acá los principales agentes causales son los enterovirus. ¿Ya? El principal agente causal de meningitis viral son los enterovirus. Estos pacientes cursan con cefalea, fotofobia, rigidez de nuca. Por lo general no van a causar con pérdida de la conciencia. Como sí lo pueden hacer los pacientes con meningitis bacteriana, con meningitis tuberculosa. Que además del compromiso de la meninges, nos va a dar un compromiso del encéfalo. O sea, nos da una meningoencefalitis. O sea, compromiso de conciencia. Obviamente, como todo cuadro viral, nos van a producir un cuadro de gripe, gripal, cerebrovipal, con conjuntivitis, con erosión cutánea. Como todos los virus, todos los virus se encuentran que van así, con un cuadro cerebrovipal, con erosión cutánea, con un rash. Entonces, la pleocitosis mononuclear, les he dicho en líquidos falorraquidio, glucosa normal, les vuelvo a mencionar porque a veces quizás sea el único dato en los casos clínicos que te ponen que te ayude, ¿no? Glucosa normal, ah, me dijeron que este es viral, no, ya, viral, marcas. ¿No? Y aumento leve de las proteínas. Entonces, el diagnóstico en sí no es por los cultivos, ¿no? Es básicamente por PCR. Se pide PCR en el líquido cefalorraquidio. Si quieres saber, es decir, qué virus es diagnóstico confirmatorio. El gol estándar, digamos, es con el aislamiento del virus. Bueno, la evidencia del virus por PCR. PCR saben que el principal virus que te produce meningitis viral son los enterovirus, pero también por PCR pueden verse lo que son los herpesvirus, el 1 y el 2, ¿no? El principal virus que te produce meningitis viral son los enterovirus. En estos, en estas enfermedades no está indicado, en la meningitis viral, en la meningitis viral no está indicado ningún tratamiento antibiótico ni antiviral, simplemente con sintomáticos. Y observación y la enfermedad pasa por sí sola, por sí sola en 7, máximo 10 días sin dejar secuela alguna, sin dejar secuela alguna. Bueno, es autolimitante, como todos los virus, solito viene, solito se va. Y se autolimita en 7, 10 días. Tratamina, esto se conoce con observación herpes. Eso sí se da en el caso de herpesvirus. Herpesvirus, vamos a ver la siguiente diapositiva. Justamente se da en la ciclovir a dosis altas. A dosis altas sí está indicado, sí hay evidencia, sobre todo de encefalitis por herpesvirus. No, 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 no. Justamente para eso, para descartar que hay una infección, que puede haber alguna complicación o sea una infección añadida, tú tienes que hacer tu punción lumbar. En la punción lumbar tú puedes diferenciar claramente si es un compromiso viral o es un compromiso infeccioso. Normalmente en las guías, en los libros te dicen no ganar antibióticos. Pero ahora tú vas a los hospitales, a todos los pacientes le dan antibióticos. Sea viral, no, pero puede ser material, no te dicen. Igual le meten césped a banco. Una cosa es lo que se les enseña, lo que leen y otra cosa es lo que van a hacer, por si acaso, eso ya se van a dar cuenta en el hospital. Eso es una mala costumbre, pues. A todos, no, pero puede ser que no, así empiece y después cambie el líquido. No, 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 mete el estersón igualito. Doctor, no, no, no. Así se saca, ya, así se hace ya. Te metes y vuelta el antibiótico. Así lo dicen, así se saca. Ahí hacemos acá, ¿no? Entonces igual le meten. Está mal, ¿no? Pero hacerlo con lo que hay que sobrevivir, ¿no? Con lo que hay que luchar. Entonces, si es cierto lo que tú dices, van a ver en los hospitales que a todos los pacientes con meningitis le meten antibiótico. Por la sospecha siempre que sea bacteriano. Pero en los guías, en sus libros, ahí siempre menciona, lo van a revisar, pueden leerlo, que la enfermedad es autolimitante. En siete días pasa sola y no necesita ningún tratamiento antibiótico. Este, encefalitis por herpes, como mencionó su compañero, al tratamiento acá sí es con aciclovir en dosis máximas, en novenoso. La mayoría de las encefalitis por herpes van a ser causadas por el virus herpes zoster tipo 1, ¿ya? Y esta sí, como es encefalitis, sí nos da una alteración de la conciencia. Y signos focales, y signos focales. Porque hay un compromiso encefálico, ¿no es cierto? Como es encefalitis, nos da compromiso de conciencia y signos focales. Nos puede dar también hallazgos en la posición lumbar, como lo mencionamos, los virales, como cosa normal. Pero clásicamente, el diagnóstico es aparte clínico y con ayuda de las imágenes. Donde las imágenes, tanto en tomografía, pero más por resonancia magnética, nos van a demostrar algunas lesiones a nivel, sobre todo, de los lóbulos temporales. Entonces, ese es el lugar donde se localiza, por lo general, la encefalitis por herpes. Entonces, acuérdense, si es una meningitis viral, por lo general, no hay compromiso de conciencia. Si hay compromiso de conciencia, tienen que pensar que está haciendo una encefalitis. Está haciendo una encefalitis, tienen que pensar que es por herpes. Piden estudios de imágenes siempre. Acuérdense que las imágenes en compromiso de conciencia no se piden tanto para confirmar la causa, no para ver las descomplicaciones. En este caso, sí nos ayuda, porque las lesiones características del herpes son lesiones a nivel de los lóbulos temporales. Y como dijo su compañero acá, acá sí se dan los antivirales en el herpes, ¿no? Así que hay una dosis plenas en donde nos. De ahí vienen los abscesos cerebrales, que son complicaciones de las, en algunos casos de este meningitis. Como también los abscesos cerebrales se pueden presentar como complicación de infecciones supurativas crónicas respiratorias. Respiratorias, otitis también crónica, mastoiditis, ¿no es cierto? Incluso infecciones crónicas de las vías respiratorias superiores nos pueden dar como complicación abscesos cerebrales. Del absceso cerebral, el principal síntoma con ese es la cefalia. Es casi lo que nunca falta, lo que nunca falta en un paciente con absceso cerebral. Los principales síntomas de las dosis cerebrales van a ser cefalia, alteraciones mentales, también en un 65% y en un 45-50% fiebre. Esa triada clásica de cefalia, fiebre con signos de focalización, se va a presentar en menos del 50%. Por lo general, estos abscesos no tienen que despecharlos, mejor dicho, en todos los pacientes buscan el antecedente de desinfecciones crónicas, recuerden, en vía respiratoria superior, tipo sinusitis o titis media. Es una complicación bastante frecuente de estas infecciones. Eso con un cuadro clínico de cefalia, fiebre, convulsiones, muchas veces o déficit neurológico focal. Acuérdense que en la tomografía, por tomografía, por imágenes, la imagen de absceso cerebral es una imagen hipodensa, hipodensa que con el contraste te realza los bordes en anillo. Hay un realce en anillo con la administración del contraste. Acuérdense de eso, la imagen de absceso cerebral es una imagen hipodensa que capta contraste en anillo. Capta contraste en anillo. Esa es la imagen característica de absceso cerebral. No te dice la causa, simplemente que es un padeceso infeccioso. Puede ser por gemines comunes, anerobios, padeces positivos, puede ser por parágitos como el toxoplasma. En VIH, por ejemplo, ven esa imagen de toxoplasma y dicen, pero ojo, no es patocomomónica el toxoplasma. Algunos creen que esa imagen con contraste en anillo es patocomomónica. No lo es. No es imagen patocomomónica de ninguna infección. De ninguna infección. Solamente de absceso cerebral. Incluso algunos tumores como los linfomas también te pueden dar esa imagen que les he mencionado. Acuérdense que la causa más frecuente de absceso son los anaerobios, bacteroides y los cocos granpositivos. Anaerobios y cocos granpositivos. La causa más frecuente de absceso cerebral. Esas cosas son las que tienen que saber siempre. ¿Cuál es la causa más importante de endocarditis, de artritis séptica, de absceso cerebral? El germe más frecuente tienen que saberlo porque saben el germe más frecuente y ya pueden imaginarse cuál es el antibiótico. Si les digo cuáles son los antibióticos que te cubren estos gérmenes, anerobios, ¿qué cosa responderían? Anerobios, ¿quién les cubre? El metronidazol y la clindamicina. ¿No es cierto? Metronidazol y la clindamicina. Entonces tienen que recordar siempre los agentes infecciosos porque eso les va a ir a también su terapéutica, ¿no? El diagnóstico, como dije, es el cuadro clínico más de estudios de imágenes. Y la punción lumbar es importante. Solamente la realizan aquí y en cualquier proceso expansivo cerebral infeccioso o no infeccioso, o sea, tumor, quiste, absceso, se realiza solo si no hay signos de hipertensión endocraneana. ¿Cuáles son los signos de hipertensión endocraneana? ¿Cuáles son los signos de hipertensión endocraneana? Cefalea ya, ¿qué más? Fotofobia. ¿Pero cuál es, digamos, el más importante que tú le encuentras y dices, no, 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 no lo puse al paciente porque se me puede complicar. Una hernia es el edema de papila, papiledema, papiledema, papiledema. Y también por estudio de imágenes, cuando piden tomografía, tienen que ver la línea media, que no esté desplazada. Si está desplazada el edema de papila, no lo puse todavía al paciente. ¿Por qué? Porque se puede producir una herniación cerebral, la luna de hernia, pasas por el foramen y ahí queda. Ahí queda. Y eso suele pasar. Antes de, antes de pulsar al paciente, hay que bajar el edema cerebral. Y el edema cerebral, el edema cerebral en procesos infecciosos y tumorales, responde bien a quién? A los corticoides. El edema cerebral en procesos infecciosos y neoplásicos, tumorales, responde bien a corticoides. Dexametasona, entonces, otra aplicación para la dexa. ¿No es cierto? El edema cerebral por tumores y por infecciones responde bien a corticoides. Entonces, no así el edema producido por sangre, digamos, sangraviente cerebral, el edema, no está indicado corticoides. No hay respuesta. Otro tipo de edema es. Entonces, una vez que han manejado el edema cerebral, recién proceden a hacer la pulsión lumbar. Y aquí, generalmente, como es un absceso, está encapsulado muchas veces en el cerebro, no hay infiltrado por el mofo nuclear, no vas a haber infiltrado por el mofo nuclear, proteínas altas, glucosa normal, puede variar. Puede variar, pero solamente se pulsa si es que no hay signos de hipertensión anocaniana. Siempre, el edema de papila, siempre estudo de imágenes y ven la línea media, la línea media de los ventrículos, que no estén desplazados, que no estén desplazados. Entonces, el tratamiento tiene que ver, pues, con lo que les he dicho, con los gérmenes más frecuentes, ¿no? Son los anteroidos y los gran positivos. Entonces, va a ser con los de acá. Un beta-lactámico más. Etroniazol. Metroniazol. Beta-lactámico, penicilinas, cestrazón. Cestrazón es lo que se usa más, digamos, ¿no? Más metroniazol. Acuérdense que para que penetre el cerebro, la cesta debe ser la dosis alta, ¿no es cierto? Dosis altas, de dos gramos cada doce. Y, nuevamente, como todo absceso, como toda infección de hueso también, el tratamiento antibiótico es largo. Absceso no es antibiótico siete días a tu casa. No es diez días, no es catorce días. Es seis semanas. Seis semanas de antibióticos. Seis semanas. Por lo que tienen que buscarse ustedes cuáles son los efectos adversos de los antibióticos que estén dando y siempre monitorizar, ya sea función hepática, función renal. Esto es importante. Abscesos, entonces, tratamientos por seis semanas. Independientemente del lugar del acceso, tratamiento es largo. Seis semanas. Y acá en el absceso cerebral, acuérdense, la septra zona de la dosis, tope, altas, dos gramos cada doce horas. El tétanos. El tétanos, vamos a revisar ahora. Es una enfermedad que todavía se ve, no es muy frecuente al año. A veces los casos en el Perú, ortean los 50, 70 casos distribuidos en todo el Perú. Pero quizás en su residencia hagan algunos casos de tétanos. Acuérdense que el agente etiológico es el crostilón tetani. El crostilón tetani. Aquí están sus características. Es, obviamente, la enfermedad, las contracciones musculares van a ser producidas por la toxina, por la exotoxina, que va a liberar este germen que es de tipo anaerobio. Anaerobio. Y entonces el tétano es producida por la toxina que produce este germen de tipo anaerobio. Es un vacilo gran positivo, móvil, espelulado, anaerobio, con forma de palio de tambor. Acá tenemos una fotito, creo, del... Ahí está. Es un vacilo con forma de palio de tambor. Es de su espora. ¿No es cierto? Ese bultito, ese bultito que ven ahí en la cabeza del esticlostridium es su espora. Entonces es un germen anaerobio cuya fisiopatología de los espacios musculares está relacionada con la producción de su toxina. Es un germen de amplia distribución que va a afectar a todas las edades, especialmente a los neonatos. Por eso que se le da su estaprofilaxis. Profilaxis a los ancianos y se distribuye en todo el mundo y en todo el Perú. Todo el Perú. Principalmente en el Perú se encuentra a nivel de la selva. La más alta incidencia de tétanos quizá la van a encontrar en la selva. ¿De acuerdo? Aquí están los casos notificados. Más o menos lo que les dije, ¿no? En el año 2000 hubieron 71 casos de esta enfermedad y así oscila. 50, 60, 70 casos al año. Y la principal zona endémica acá pues es la selva, ¿no? La selva norte. La selva, dice, ¿no? Como dice la otra. Caso de tétanos. Esto es para que a veces les cuento estadísticos para que vean. Acuérdense que los reservorios se van a encontrar en el destino de los animales herbívoros, cuyes, cuyes, algunos animales de granja y también en los suelos contaminados por las heces de estos animales, ¿no es cierto? Entonces, este clostril, un germen anerobio, es por un lado, se va a encontrar en los intestinos de los animales herbívoros, principalmente vacunos y cuyes y va a sobrevivir en el suelo en el suelo que está contaminado con las heces de estos animalitos. Ahora, ¿de qué forma uno contagia, uno se contagia de esta enfermedad? Creo que todos saben que es a través de soluciones de continuidad en la piel contaminadas. Contaminadas. Ahora, de estas, de las heridas que tenemos en la piel, porque cuando dan emergencias, cirugía, ahí van a ver varios pacientes que irán poner heridas, a todos le ponen vacuna, a ti está negatóito, a todos le ponen vacuna, a todos le ponen escoración. Ahora, ¿cuáles son, cuáles son las heridas en las cuales ustedes van a tener más sospecha, más sospecha que probablemente se compliquen con un tétanos? Aquellas que presentan necrosis, aquellas que presentan cuerpos extraños, aquellas, mencionan también sales de calcio, y aquellas que ya vienen infectadas. En esas heridas son las que potencialmente se pueden complicar con el tétanos, no todas, no todas. Entonces, el mecanismo de transmisión es a través de heridas contaminadas, y peor aún, si están sobreinfectadas. acuérdense que tienen como reservor el intestino de los animalitos. En cuanto a la inmunidad, no existe inmunidad contra esta enfermedad. Si no estás vacunado, contesta, no te puede dar N veces a cada rato. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces te puede dar. Nosotros no hacemos inmunidad. Acuérdense que la vacuna antietánica, el toxoide te dura diez años. Y la inmunoglobulina que se ponen como profilaxis a veces en pacientes que van a ser expuestos a mordeduras, lo que diga la inmunoglobulina te dura por solo tres semanas. La es inmunoglobulina que nosotros producimos. Y la vacuna contra esta enfermedad te dura diez años. Acuérdense que nosotros no vamos a producir anticuerpos contra el clostridium nos puede dar la misma enfermedad un montón de veces. La toxina. Esto sí me parece que había una de las preguntas venía. Acuérdense que la toxina del tétano posee dos cadenas. Una de esas dos cadenas la que tiene la actividad digamos a nivel de la placa es la cadena ligera. cadena ligera. Acuérdense. El cuadro clínico de la enfermedad si ustedes revisan la literatura se dan a la cuenta que tiene los periodos. Hay un periodo de incubación que es desde que se contamina la herida hasta la aparición de los síntomas y el periodo invasivo que viene desde la aparición de los síntomas y que progresa con los espasmos. Acuérdense que en muchos de los casos el síntoma inicial que aparece en un paciente es el trismus. En la mayoría de casos en el tétano generalizado el primer síntoma que aparece en el tétano es el trismus. Por eso es que dividen el cuadro clínico en dos periodos. En un periodo de incubación que es el momento desde que se contamina se produce la herida y se contamina hasta la aparición del trismus y un periodo invasivo de enfermedad en sí activa desde que aparece el trismus hasta que ya se desarrolla el espasmo y los opistótonos que es algo que se desarrolla más adelante. Acuérdense que los opistótonos en esta enfermedad se desarrollan de forma tardía. No se desarrollan al inicio de la enfermedad. Si es que llegan a verlo ¿no es cierto? El cuadro clínico como les dije inicialmente va a haber contracción del músculo de los músculos alrededor de la zona de producida de la herida. Alrededor de la zona donde se ha producido la herida va a haber una contracción de los músculos. Posteriormente conforme pasan las horas o algunos días a veces ya ocurre la contracción generalizada. Inicialmente les dije que era el trismus el trismus más tardíamente ya ocurre el opistótonos. los opistótonos entonces son síntomas tardíos del tétano. Son síntomas y signos mejor dicho tardíos en el tétano. lo que inicialmente va a producir es el trismus con la risa y posteriormente luego ya la risa sardónica que hay una foto más adelante. Algo que caracteriza esta enfermedad que es algo que es bastante importante es que mientras el paciente tiene las contracciones musculares tiene su rida sardónica tiene el opistótonos nunca se ve afectada la conciencia en esta enfermedad nunca se ve alterado el estado de conciencia sabe lo que es una complicación una sepsis o una respiratoria no sé pero por la misma enfermedad por el mismo clostridium en sí no nos va a dar un compromiso ni de la meninges ni de la encefa todo es compromiso periférico en la placa miveneural no nos va a dar compromiso de la conciencia va a haber dificultad para hablar de glutir espasmo larí gluteación urinaria estrenimientos miales generalizadas y obviamente compromiso respiratorio que nos lleva a complicaciones infecciosas ¿no es cierto? pero siempre el paciente mantiene su lucidez mental también va a haber compromiso del sistema nervioso simpático y protección arterial arritmias sudoración hiperpideja taquicardia shock paro caro respiratorio pero son síntomas que se producen tardíamente lo primero que aparece es el trisbus ¿no es cierto? que es lo que hemos mencionado y este pues es un es un niño con esterrisa sardónica ¿no? clásica que pueden ver con la contracción característica y la ría sardónica que también es uno de los primeros signos antes de que aparezca los pistótonos acá ahí está este es el pistótonos totalmente contraído el paciente a veces el pistótonos es tan intenso que nos puede dar lugar a a estas fracturas de los huesos largos fracturas de fémur aplastamiento de las vértebras es tan intensa la contractura muscular tan intensa que nos puede dar fracturas eso sobre todo en pacientes ancianos ¿no? con osteoporosis con problemas pero nos puede llegar a dar fracturas de los huesos largos en los pistótonos cuando es bastante severo su mortalidad es de 20% ¿no? y el laboratorio en sí no es de utilidad el diagnóstico de la enfermedad recuerdenlo es clínico el diagnóstico de la enfermedad es clínico ¿cómo se hace? con el antecedente de la herida crónica infectada y con la posterior de la aparición de los espasmos primero periféricos alrededor de la herida y luego trismos y luego generalizados generalizados sus complicaciones son infecciosas acuérdense que la que la que la que la que la que la mortalidad en sí del el epistótonos no es no es por este no es por decir por la enfermedad por el por el mismo por el mismo este el tétano si no va a ser por las complicaciones y principalmente las complicaciones más severas son las infecciones son las infecciones y a la cabeza están las infecciones respiratorias neumonía bronconeumonía son las que finalmente finalmente produce mortalidad en el paciente ¿ya? el paciente entonces estos pacientes con la enfermedad con tétanos no no van este a este fallecer por la por la por la por la enfermedad en sí sino más que nada por las complicaciones y principalmente complicaciones respiratorias bronconeumonía atelectasis menos por la tomoflebitis miocarditis acuérdense que también nos cursa con activación del sistema simpático hipertensión arterial taquical de arriba de la constricción úlceras de decúbito porque paran postrados los pacientes con los pistótonos ¿no? úlcera pertiquemólisis fractura las aceraciones de la lengua mucosoral de la motórax todas las complicaciones que que estamos acá y esto es lo que les decía ¿cuáles son las bases palanóxicos de esta enfermedad? no es por aislamiento del germen no es por ninguna prueba de laboratorio es por el antecedente el antecedente de la herida más un cuadro clínico compatible más las contracciones musculares primero en la herida y después generalizadas así es como hacemos el diagnóstico de tétanos diagnóstico diferencial con obviamente con una menometrefalitis meningitis por la rigidez que puede presentar el paciente rabia y algunos otros algunas otras enfermedades un poco más más raras pero diagnóstico recuerden que es clínico básicamente ahora su su este clasificación hay varios tipos de clasificaciones les deja unos cuadros para que los tengan pueden ver después no es muy importante esto pero de todas maneras es bueno que lo conozcan según su localización la la este clasificación de la enfermedad puede ser localizada puede ser puede ser este con trismos solamente con trismos cefálico o si ya tiene ya tiene las contracciones generalizadas ya viene a ser un pétano generalizado puede ser localizado cefálico solo con trismos o generalizado esta es su clasificación según su localización la otra cuestión